en abrir por el camino penal político, persecución política, que es lo que hemos visto con todos estos casos, con todas estas imputaciones. Pero la imputación en este caso, en la que se presenta usted hoy en la Fiscalía, es por desvío de partida presupuestaria en el 2002, cuando ejercía como alcalde de Chacao. ¿Cuáles pudieran ser los argumentos para esta imputación y cuál ha sido la revisión desde el punto de vista legal, del sentido lógico de esta imputación? Mira, el caso, como te decía nuevamente, yo como alcalde, tengo que pagarle el aumento a los maestros, el aumento a los bomberos. Tomo la decisión de cumplir con esa responsabilidad, fui a la Cámara, la Cámara Municipal decide ese cambio presupuestario. Es lo que pasa todos los días, en la Asamblea, en todos los consejos legislativos, en todos los municipios. Pero en mi caso, lo que buscaron fue una excusa para inhabilitarme. Llevé el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, le gané al Estado venezolano durante cuatro años de litigio y ahora nuevamente lo abren. Ahora, no es casualidad que lo abran luego que el presidente, el señor Maduro, anuncia en televisión, en cadena, que quiere ver a Leopoldo López preso. Lo ha dicho, lo ha dicho muchas veces en los últimos meses. La fiscal hace... ¿Cuál pudiera ser la justificación que usted encuentra para lo que condena como una acusación puntual en su contra? Usted dice que el presidente de la República, Nicolás Maduro, lo quiere ver preso. ¿Cuál es el sentido de eso? No, eso no lo digo yo, eso lo dice Maduro. Eso lo ha dicho Maduro en televisión, lo ha dicho en varias locuciones, lo ha dicho Jagua, lo ha dicho Jorge Rodríguez, lo han dicho el alto gobierno. Ahora, ¿por qué? Porque ellos están en una fase de un gobierno cada día más débil, cada día más inseguro, en donde la persecución política se convierte en su herramienta de hacer política. Ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros? Enfrentar, yo no tengo nada que esconder, yo no tengo rabo de paja, el que no tiene rabo de paja se puede acercar a la candela, ahí voy a ir a enfrentarme a la fiscalía nuevamente, a pesar de que yo no creo en las instituciones. Lamentablemente, mira, la fiscalía es una institución que hoy más que nunca está desprestigiada y el Estado venezolano, a mí me ha tocado ir a los tribunales, ir a la fiscalía y allí puedo compartir con las madres que andan haciendo colas durante horas y horas para mendigar un poquito de justicia, para que las puedan atender, horas y horas para que puedan decirle algo sobre lo que ocurre con sus hijos, con los procesados. Aquí acabamos de ver los noticieros todos los días, 10, 12, 15 muertos los fines de semana, no pasa nada, la fiscal no se pronuncia, es como si ese problema no existiera, habla desde los crímenes de los años 70, 80, no, los crímenes de hoy que están haciendo, no están haciendo nada, lo que buscan es desviar la atención. Ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros? Es decir, señores de la fiscalía, de los tribunales, del alto gobierno, ustedes son cómplices con lo que dejan de hacer con la inseguridad ciudadana y también cómplices con todo lo que ya se está poniendo en evidencia del crimen organizado que ha tomado las riendas del Estado venezolano. Mira, se ha puesto en evidencia lo que por muchos años se decía, que son grupos de crimen organizado que hoy están gobernando Venezuela, carteles, así como los carteles de la droga, los carteles que ellos mismos se ponen los nombres, el cartel de los soles, el cartel de los vampiros, que son grupos de crimen organizado que se ha dedicado a quitarle los recursos a los venezolanos. No hay papel higiénico, ¿por qué? Porque hay un grupo que se ha encargado de quitarle los dólares a los venezolanos. ¿Quiénes los que hoy gobiernan? No hay pollo, no hay café, no hay azúcar. ¿Por qué? Porque el gobierno ha destruido la producción nacional, ha creado un esquema de adicción a las importaciones, para esas importaciones han creado empresas de maletín que tienen su enchufe con Cadivi, con PDVSA, con los ministerios, con toda una estructura cleptocrática que se encargan es más bien de tomar el dinero, de enriquecerse y de quitarle a los venezolanos. Allí es donde tiene que estar la máxima atención. Eso es lo que debería estar investigando la fiscalía. Eso es lo que debería estar investigando los tribunales. Allí es donde los venezolanos queremos que se haga justicia. Pero bueno, ¿no? Para ello más importante, la persecución política. Casos en donde no hay ningún tipo de sustento, pero lo que sí hay es la determinación de frenar el camino por el cual nosotros venimos avanzando, que es la construcción de un nuevo país. Acaba de hacer un señalamiento muy importante acerca de la presencia de carteles. ¿Quiénes pudieran ser los líderes de esos carteles que usted acusa existen en el gobierno nacional? No, yo no lo acuso. Lo dicen los voceros del gobierno. Lo dicen voceros calificados, apoyados, los consentidos del gobierno nos están diciendo. Yo no lo estoy diciendo. Ellos mismos se han hablado. El cartel de los vampiros, hablan de Arriaza, hablan de Cabello, hablan de todos los que hoy están dentro de la estructura del gobierno. Ellos mismos dicen que los dólares se los han quitado a empresas de maletín. Lo dijo la presidenta del Banco Central. Dijo que el 20% de los dólares que se entregaron el año pasado fueron a empresas de maletín. ¿Y por qué no han investigado eso? ¿Qué consecuencia tiene eso en el venezolano que nos está viendo hoy? Bueno, que esos dólares que iban para la importación del alimento o para cualquier otro insumo que usted debería de tener, no, se lo dieron a empresas de maletín para que se embolsillaran ese dinero. Y por eso hemos visto, bueno, lo que es el surgimiento de fortunas multimillonarias que hoy están alrededor del Estado venezolano. Y sí, funcionan como los carteles, como crimen organizado. Y no dejaremos de decir esto, no lo dejaremos de acusar. Y por eso hay una persecución contra voluntad popular. Por eso, por haber denunciado estas irregularidades, por haber denunciado también con elementos probatorios la injerencia cubana en Venezuela, detuvieron a Antonio Rivero, lo privaron de libertad, le abrieron juicio. ¿Qué nos corresponde a nosotros en la posición donde estamos? Organizarnos, pero también estar siempre del lado de la verdad. Denunciar lo que haya que denunciar. Y decirle a los venezolanos, miren, no hay seguridad porque para el gobierno no es prioridad. Hay impunidad porque para la fiscal no es prioridad. Esas colas que se hacen en todos los tribunales de toda Venezuela, como lo decía antes, mendigando justicia, cuando no hay respuesta de las investigaciones ni de los tribunales. ¿De quién es culpa eso? Eso es culpa de la fiscalía, de los tribunales. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Decirle a los venezolanos, no nos acostumbremos a eso. Hermanos, hermanas y hermanas de nuestro pueblo, no nos acostumbremos a que las cosas estén siempre del lado de los corruptos, a que no haya justicia. Soñemos con una mejor Venezuela. Podemos estar muy cerca de esa mejor Venezuela. Yo no tengo duda, no tengo duda, que estamos mucho más cerca de un cambio de gobierno de lo que muchos pueden pensar. Que estamos mucho más cerca de que aquí haya un cambio real, moral, político, social en nuestro país, porque es lo que nosotros nos merecemos. Venezuela no se merece seguir estando gobernada por estos grupos de crimen organizado. No nos merecemos estar conducidos por personas que se dedican a enriquecerse, por carteles del crimen organizado. No nos los merecemos. Y le digo a Venezuela, tengamos fe, tengamos la convicción de que eso va a cambiar. Se nos está agotando el tiempo, pero brevemente quisiera que nos diera un balance de la reunión de Santos con Capriles. Había algunas fuentes que lo responsabilizaban a usted de ser el coordinador de estas reuniones. ¿Cuál es el balance que pudiera presentarnos? Mire, yo creo que es un balance muy positivo. Y es más positivo aún con la respuesta irracional, inmadura y lógica del gobierno venezolano. Es decir, muestra ante América Latina la intolerancia. Lo mismo pasó con el caso de Perú. Se pronuncia a la Cancillería peruana sobre la necesidad de revisar los acuerdos que tomó UNASUR el día 18 de abril. Y el señor Maduro dice, al Canciller es el peor error que usted ha cometido en su vida. Y así lo que vemos es una política internacional llena de inseguridad. Porque el gobierno sabe que es ilegítimo. Mira, este es un gobierno que nació con ilegitimidad. Tiene pies de barro. Es un gobierno que todos los días está más débil. El presidente ilegítimo cada día muestra más su inseguridad. Y eso lo están mostrando con las respuestas que están dando ante episodios como estos. ¿Cómo vamos con el esfuerzo internacional de hacer saber qué es lo que está pasando en Venezuela? Pues muy bien. La reunión ayer de Enrique con Santos, muy positiva. Las reuniones que se han tenido en Perú, en Uruguay, en Paraguay, en Argentina, en Centroamérica, han sido todas muy positivas. Nos hemos reunido con gobierno, con oposición, con parlamentarios, con ONG. Y en todas partes hay solidaridad a la solicitud concreta de que en Venezuela podamos revisar lo que ocurrió el 14 de abril y que podamos ir hacia una convivencia democrática en base al respeto a la Constitución y a la legalidad. Lamentablemente se nos agotó el tiempo. Damos las gracias a Leopoldo López por haber estado con nosotros la mañana de hoy en Entrevista a Venevisión. Vamos a estar bien atentos a lo que suceda durante todo el día en ese proceso de acompañamiento que se va a hacer en la Fiscalía a propósito.